Alguna información importante, la primera de ellas tiene que ver con esta campa en la 9 de julio que se va a dar a partir de las 3 de la tarde, como si no te alcanza o te complicó este corte de algunas personas que se quejan por la falta de luz, que en teoría hace 4 o 5 días que no tienen pero son 8 personas las que están cortando, es bastante raro por eso, te diría que con mucho olor político todo lo que está pasando, si eso no te alcanzó a las 3 de la tarde va a empezar una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social que incluye a CAMPE, lo que no se sabe todavía es si van a cortar una mano, dos manos, el metrobús, todo eso lo vamos a ver a partir del mediodía seguramente cuando empiecen a llegar estas organizaciones sociales que lo que quieren es que se les paguen más planes sociales, es la extorsión sistemática hacia el gobierno para que libere más planes sociales, mientras tanto también te van a complicar mucho por eso tenerlo en cuenta sobre todo el regreso hacia toda la zona sur y la inflación quedó del 6%, dato oficial, inflación de enero muy alta, casi un punto más que la de diciembre y casi el doble que la de enero del 2022, realmente un dato muy preocupante porque además este índice, el de alimentos y bebidas no alcohólicas, incluso está por encima del 6% por eso seguramente si fuiste ahora en estos días a verdulería, frutería te vas a dar cuenta que además productos frescos subieron y siguen subiendo realmente mucho todavía, ojo porque el aumento de la carne, todavía no lo tenés tan impactando en enero va a impactar mucho más todavía en febrero y esta noche, a las 11 de la noche aproximadamente, la justicia ordenó el allanamiento de la casa del asesino de la policía, allí ayer en el subte, en la línea C, en la zona de Retiro no encontraron nada, la verdad es que esto es en la Villa 31 alquilan hace dos meses aproximadamente una de las cuatro habitaciones de una de las propiedades y lo que se dijo, más allá de documentación no encontraron nada que llame demasiado la atención el allanamiento, insisto, fue ayer a las 11 de la noche y también ayer el presidente Alberto Fernández recibió al gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti que entre otras cosas dicen por allí que le fue a plantear a Alberto Fernández que Aníbal Fernández, el ministro de seguridad, no le cuenta la verdad de lo que pasa en Santa Fe y que es necesario que manden mayor cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad también lo que está detrás por supuesto de esta reunión es la necesidad y el interés de cada uno de los integrantes de, sobre todo del albertismo y de la cámpora o del kirchnerismo de empezar a asegurarse gobernadores e intendentes de su lado para una eventual definición electoral